Hey, ¿qué pasa peña? No tengo dudas de que el género más producido y a la vez más denostado es el calificado como X. Fijaros en este detalle. A diferencia del resto de géneros cinematográficos, cuando se refieren al cine para adultos, hablan de la industria porno, cosa que no hacen para la ciencia ficción, el terror, los superhéroes, al resto lo agrupan como industria del espectáculo. Ese es el nivel de marginación que sufre. Vamos, que ni comparten los circuitos de distribución. La frontera entre estos dos mundos ha sido abismal. Apenas tenemos ejemplos de actores que han saltado del mundo X al cine convencional. Existen demasiados prejuicios. Aún así hubo un momento de la historia del séptimo arte en el que el cine para adultos empezó a verse en salas convencionales, a atraer la atención del gran público y a recibir comentarios positivos de la crítica. A esa etapa se la conoce como la edad de oro del cine X y resultó ser una auténtica revolución en todos los sentidos, al punto que la primera serie de la historia, que tiene continuidad a lo largo de los capítulos, perteneció a esta corriente de cine. Digo el título para los cinéfilos más obsesivos que necesitan saberlo todo, es Johnny Wad. Por cierto, muchos fragmentos los tenéis aquí en YouTube porque es muy de culto. Durante más de 15 años ese tipo de cine estuvo cosechando taquillazos al punto que el diablo en la señorita Jones logró colarse entre las 10 pelis más taquilleras de todo el año. Hoy vamos a analizar esa revolución. ¿Cuánto duró? ¿Entre qué años estuvo más activa? ¿Cómo surgió? ¿Qué le llevó a la quiebra? ¿Cuáles fueron las principales películas de esta etapa? ¿De qué iban? Muchas preguntas. Os he preparado un vídeo cargado de morbo, así que agarraros. La edad de oro del cine X tiene sus orígenes alrededor del año 1969, de la mano de Andy Warhol, con la película Blue Movie. Este fue el primer metraje de la historia que contenía material muy explícito y que se presentó en muchas salas comerciales en los Estados Unidos. Hasta entonces solo se habían estrenado en salas clandestinas, y por suerte o por desgracia sentó las bases de cómo debía ser ese cine. Y esto lo digo porque Warhol mencionó respecto a la ausencia de argumento en Blue Movie que los guiones le aburren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos delante? Dos personas metidas en la cama durante una hora y 40 minutos, y otros 20 más en la ducha. ¿A qué se dedican? Bueno, a hablar de sus cosas y a disfrutar de sus cuerpos. ¿Es realmente explícita? No. Simplemente naturaliza el desnudo y el intercambio de fluidos. No hay primeros planos. Es una cámara, dos actores y listo. El presupuesto no superó los 3.000 dólares, algo que recaudó el primer día. Tras una semana llevaba 15.000. Había triunfado. O no tanto. Pasados 19 días del estreno, Warhol fue detenido y la película confiscada. Finalmente todo quedó en una multa de 250 dólares, así que no pasó nada. El trabajo de Warhol abrió un camino que no se había explorado aún. La idea de que las películas comerciales, al igual que nos hacen reír, llorar, asustarnos o apasionarnos, tienen el derecho de excitarnos. Y que a día de hoy no sea así, demuestra cómo tenemos al puritanismo implantado en el subconsciente. Renunciar a lo lastivo en el cine es un síntoma de nuestra alienación como individuo. Y creo que más o menos estas reflexiones se hicieron alguno. Lo que ocurrió con este metraje es que permitió que otros directores se hiciesen la pregunta ¿Esto se puede? Como veis, detrás de la cutrada de la peli de Warhol se encontraba una idea muy potente, que algunos supieron ver rápido. Tan solo un año después, en 1970 se estrena Mona, la ninfa virgen, que es considerado el segundo largometraje X con trama. Muy entre comillas esto último. La película nos presenta a Mona sentada haciendo picnic junto a su chico, al que le explica que no puede tener relaciones con penetración porque le ha prometido a su madre ser virgen hasta el matrimonio. Lo que no la impide hacer otras cosas en otros sitios, ya sabéis. Es decir, es una peli en la que casi nadie la mete dentro de nadie. Algo bastante particular para este género, por cierto. Y de hecho, no habría nada de nada si no fuese porque el novio se acuesta con la madre de Mona. Raro. Aquí, a diferencia de la de Warhol, nos encontramos una que es muy explícita. Se gastaron en hacerla entre 5.000 y 7.000 dólares, y recaudó 2 millones, haciéndola una de las películas más rentables de la historia del cine, y aún no hemos visto nada. De veras que este género causó un terremoto en toda la industria. Como se trataba de un tipo de producción muy clandestina, y también rentable, los resultados llamaron la atención de la mafia italiana, más en concreto de la neoyorquina, que se convirtió en la principal distribuidora a nivel nacional con un tipo llamado Robert Di Bernardo a la cabeza. A partir de 1972 se da un auténtico boom, con Garganta Profunda a la Cabeza, que fue seguido por muchos otros títulos, como Tras la Puerta Verde, que es una especie de Ice Boy Sat, pero con una muchacha recogida en un bar de carretera que es semi-hipnotizada por un grupo de peña enmascarada que contempla un espectáculo grotesco como observadores. Un exitazo. Al año siguiente se estrenó El demonio en la señorita Jones, que trata sobre una chica pura y mojigata que de tanto llevar una vida aburrida decide quitársela. Cuando llega al cielo, la comentan que no puede entrar por haber hecho eso, y que su sitio es el purgatorio. Ella pide una segunda oportunidad para ir al infierno, así que la devuelven a la tierra para que peque como una viciosa. Más tarde, en 1976, llegarán las que están consideradas las joyas de la corona, y creo que es porque tienen un poquito de argumento. The opening of Misty Beethoven, obra maestra libremente inspirada en el Pygmalion de Bernard Shaw y de paso también en My Fair Lady. Su particularidad es que tiene mucha más trama que la mayoría, que a los 30 minutos dejan de hablar hasta que aparecen los créditos. También os destaco porque su título es bien gracioso, Alicia en el país de las porno maravillas, que recaudó más de 90 millones de dólares en todo el mundo, y que creo que no hace falta mucho que os explique de qué va, ¿no? Es una versión de Alicia, subida de tono y yo qué sé, poco más. Es en estos años cuando se empieza a romper el estigma tan grande que hay sobre el cine para adultos. Hasta entonces, todos los artistas, tanto actores como actrices, usaban seudónimos en vez de sus nombres reales. El primero que usó su nombre de nacimiento fue John Holmes, a principios de los 70, que es el actor más representativo de esta edad de oro, lo que dice mucho de cómo se naturalizó el género en aquella época. Aunque sin dudarlo de todas las que he mencionado, la que más destaca, sin duda, fue Garganta Profunda, una cinta que pasó muy desapercibida durante su estreno. Por si no conocéis el argumento, trata sobre una chica que está frustrada de sus experiencias en la cama, hasta que descubre que tiene el clítoris en la campanilla y, yo qué sé, poco más que contar. Pues en un primer momento, su estreno fue timidísimo. Era una de las tantas cintas que se estaban produciendo de la edad de oro X, hasta que la administración de Nixon puso sus ojos sobre ella. Decidió convertirla en el chivo expiatorio. Como hubo muchos intentos por censurarla, atrajo la atención del gran público, que cada vez abarrotaba más las alas. Tanto que pasó a convertirse en un auténtico fenómeno de masas. Costó unos 47 mil dólares y recaudó unos, atentos, 600 millones. Tal vez sea la obra más rentable de toda la historia. Dudo que ningún otro film tenga esos resultados. De hecho, si conocéis alguna, escríbidmelo en la caja de comentarios. Todos los intentos de Nixon por bloquearla fracasaron por culpa de la libertad de expresión, aunque sí lograron poner entre rejas al actor principal en un juicio muy polémico lleno de irregularidades. Los sectores más conservadores y la propia industria de Hollywood estaban muy alarmadas con el repentino interés por ese tipo de cine para adultos. Ya veremos por qué. Y se dedicó a lanzar toda su influencia contra un género que ya era marginal. De hecho, acabo de mencionar que los intentos de Nixon fracasaron por el tema de la libertad de expresión, y a eso lo pondrán parche dentro de poco. Ya veremos. Este boom cinematográfico duró aproximadamente unos 15 años, entre 1969 y 1984. Y aunque se inicie en los Estados Unidos, muy pronto se contagió por el resto del mundo. Por ejemplo, en Europa, en el año 1972 ya se estrenó la polémica El último tango en París. Y en 1976, en Japón, se lanzó un clasicazo como El Imperio de los Sentidos. También al calor de este cine y mezclado con factores locales surgieron subgéneros más ligeros, como el destape en España, el cine de ficheras en México o las porno chanchadas en Brasil. A este último creo que le dedicamos vídeo. Todos ellos florecieron en la década de los 70, fijaros en ese detalle, al calor del auge de la Edad de Oro. La libertad sexual empujada por el movimiento hippie que nació a finales de los 60 favoreció un ambiente de permisividad y de apertura de mente que favoreció la creación y el visionado de este tipo de pelis. En aquellos años además proliferaron mucho los cines de barrio, que además tenían sesiones nocturnas, lo que permitió un espacio para la proyección de las películas más subidas de tono. Todo favorecía el auge de este género, al punto que un crítico se dio cuenta de que todo eso era un gran fenómeno de masas al que definió como porno chic. Y habló en un artículo de cómo ese tipo de cine iba a obligar a Hollywood a reformularse, ya que el fenómeno era tan grande que acabaría influyendo sobre la manera de hacer cine. Es decir, el público empezaría a reclamar escenas mucho más explícitas, aunque de fondo había otro problema. El cine de la Edad de Oro X educaba al espectador en otro tipo de cine muy distinto del que se hacía en Hollywood, uno mucho más contemplativo, donde el argumento y los diálogos quedaban en segunda línea. Aunque suene a cachondeo, los estaba preparando para Stalker de Tarkovsky. Es decir, los preparaba para ver otro tipo de cine que no era el que se hacía en Hollywood y que podría terminar de destrozar la taquilla. Los peces gordos de Hollywood realmente estaban asustados con todo. Para empezar, les aterraban los resultados. Eso de que pelis de 3.000 dólares recaudasen millones les colocaba en una situación comprometida. O reducen gastos drásticamente en salarios y tonterías, o cambian la manera que tienen de grabar. Es decir, empiezan a hacer un cine que sea más de guerrilla. Y ninguna de esas opciones les interesaba un poco. A eso hay que añadir que desde 1970, todos los años no solo se cuela alguna de las pelis de la edad de oro entre las 10 más taquilleras, sino que además se vuelven las cintas más comentadas del año, eclipsando a Hollywood. Y no queda ahí, para más Indri, la crítica la está presentando como un cine innovador en cuanto a planos y recursos. Por otro lado, están logrando esos resultados cuando la distribución no termina de ser total. Muchas grandes salas se niegan a ponerlas, aún así, solo a través de cines de barrio se meten en el top. La gente está dejando de ir a la sala de cine para ver una historia y está yendo en cambio para sentir emociones. O bueno, para estimular los sentidos. Uy, esto lo rompe todo. Se está buscando la sensación por encima de la trama, transformando radicalmente los hábitos de consumo del espectador. La respuesta de las grandes distribuidoras es hacer lo posible por frenar esta revolución en el mundo audiovisual. En un primer momento, plantean la misma estrategia que usaron para zancadillar al cine independiente. A esto también le dediqué vídeo y os lo dejaré por ahí en la descripción o en algún sitio. Si un cine pone ciertas pelis, las grandes distribuidoras no les enviarán sus estrenos. Y por lo tanto, matará al cine de turno por inanición. Es claramente un chantaje que busca la exclusividad. O pones lo mío o estás contra mí. Pero esa solución no terminó de funcionar porque existía todo un circuito pseudo-clandestino que operaba en las grandes ciudades. Los cines estos de medianoche que por ejemplo vemos en Taxi Driver. El siguiente paso que decidió dar la industria es usar el sistema judicial para atacar aquello que va en contra de sus intereses. Dios, tengo como flashbacks de Vietnam. Total, que encuentran un caso para lanzar una ofensiva al género audiovisual más marginado, el X. Descubren que hay una demanda relacionada con el tema desde donde se puede hacer cuña. Se trata del caso de Miller contra California. Este proceso reestructuró toda la industria, sacando de la primera enmienda el derecho a la libertad de expresión por temas relacionados con la pornografía. Lo que significaba que crear contenido era algo clandestino y perseguible. Además, fue por algo que ni tenía que ver directamente con la filmación de ningún metraje. De veras encontraron una grieta. Os cuento. Miller era un distribuidor de cine para adultos y un día tuvo la brillante idea de hacer un envío masivo de publicidad de su empresa a domicilios random. Los dueños de un restaurante al abrir la carta y encontrarse a alguien ofreciendo unos servicios tan particulares, se escandalizaron y decidieron demandar. El juez consideró que la publicidad era ofensiva y que Miller era culpable. Esto sentaba un antecedente. El contenido considerado osteno podría ser retirado y quedaba fuera de la primera enmienda, lo que permitió que se diesen redadas a estudios de grabación, que se detuviesen a muchos actores y lo más importante, que todo el cine al estilo de la Edad de Oro X quedase vetado y fuese sacado de cada sala de cine de los Estados Unidos. Gracias a eso, la competencia estaba acabada y el negocio garantizado. Y es el mercado, es el mercado, es el mercado, amigos. Y una vez más, la legislación al servicio del poder. Lejos de la mirada del gran público, continuó sobreviviendo, ahora sí, en la más absoluta clandestinidad. Perdieron calidad, dejaron de experimentar con planos y con un cine que era puramente contemplativo, y se las empezó a llamar películas de un día, porque era ese el tiempo que duraba el rodaje. Lo que quiere decir que al final no se le ocurraba nada. Es más, después del juicio del 73, ese género para adultos empezó a añadir más argumento y a seguir los convencionalismos de Hollywood para intentar colarse en las salas, perdiendo así su identidad a la vez que estaba intentando evitar una demanda por obscenidad. Y bueno, y aquí voy a dar un detalle que no viene muy a cuento, pero que es de color y todo esto. Hay que tener en cuenta una cosa en este tipo de rodajes. Existen problemas que eran insolucionables en aquella época, que retrasaban todo. Recordad que aún no existía el Viagra. Se necesitaban equipos técnicos que eran sólo aptos para sementales. Preparar las cámaras llevaba tiempo y a veces había que repetir tomas enteras. Vamos, que no era un cine fácil. Ah, y esto no lo había mencionado, pero esta industria se benefició muy pronto de los avances técnicos de la época. Igual que pasó en los 90, creo que el primer vídeo que vimos muchos online fue alguna escenita a 320x200. Pues algo parecido pasó en su momento. La llegada de cámaras de 8 y 16 milímetros permitió el auge de un cine doméstico bastante desenfadado, que impulsó el nacimiento de la Edad de Oro. Es curioso que también el cine doméstico le diese la última estocada. En los años 80 empiezan a comercializarse las videograbadoras que permiten reproducir los VHS en casa. Eso mató totalmente los cines nocturnos, porque ¿quién iba a pelársela rodeado de desconocidos cuando puede hacerlo en el calor de su casa con la chimenea? A lo que hay que añadir que el tema este de que sean películas así largas terminó de extinguirse a finales de los 90 con la llegada de internet. La mala conexión exigía productos más breves, es decir, escenitas de 5, 10, 20 minutos. Además había un gran aliciente para la audiencia, eran totalmente gratuitas. De esta manera surgieron esas escenas sueltas que inundan ahora la red. No hace falta que se explique mucho sobre esto último. Y es así como las películas X desaparecieron. Se convirtieron tal vez en el primer género cinematográfico que está extinto. Bueno, pues esta sería un poco la historia de la edad de oro del cine X. De todas maneras, si queréis profundizar un poco más en el tema, hay una película que está ambientada en este periodo. En el año 1997 se estrenó Boogie Nights, que hace una radiografía bastante precisa de cómo era ese submundo a finales de los 70 y principios de los 80. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, pues hoy volvimos a ver otro caso más de grandes aplastando pequeños. De gente que utilizó las leyes y el sistema judicial como una herramienta para defender sus intereses. Que sepáis que el 15 de enero es el día que a mí me dan el paseillo. Soy Johnny Palo, estás en la XTK y nos vemos en los vídeos.